En Líderes Hoy, a 32 años del desembarco en Malvinas, entrevistamos a Roberto Silvester, piloto naval que relató en primera persona sus vivencias entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Ahora sé que es la experiencia más importante que tuve en mi vida. Con solo 31 años, combatió en la guerra como piloto de caza, participando de la Operación Rosario, previa a la toma de las islas y del ataque en el Golfo de San Carlos. Me tocó tener contacto real con los buques ingleses. ¿Cómo era la vida de un piloto caza A4Q desde el portaaviones, que confiaba su seguridad en manos de otros 12 compañeros de grupo, su relación con el equipo? Nuestras propias singularidades terminaron interactuando entre ellas y se conformó algo extraordinario, que es el equipo. Su convivencia con el miedo y la convicción de que moriría peleando en la guerra. A través de este reportaje a Roberto Silvester, nuestro homenaje a aquellos que dieron la vida por la patria y nuestro deseo que como sociedad reconozcamos el coraje de un grupo extraordinario de argentinos que dieron la vida por nuestra bandera. El líder es hoy, con la conducción de Cecilia Lucia Puig. A 32 años, del 2 de abril, ¿qué representó en tu vida haber sido combatiente durante la guerra de las Malvinas? A medida que pasan los años, representa cada vez más, porque yo me voy volviendo un poquito más grande o un poco más viejo y sigo permanentemente reflexionando y madurando sobre esa experiencia que viví allá, que ahora sé que es la experiencia más importante que tuve en mi vida. O sea, no ha habido nada tan fuerte en mi vida como ese periodo entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. ¿Cómo fuiste madurando lo que sucedió durante la guerra de las Malvinas? Bueno, lo más importante es que en ese momento, fundamentalmente, en la etapa más importante, o más crucial nuestra, que fue entre el 21 de mayo y el 14 de junio, me parece que todos fuimos entrando en contacto independiente con nuestro verdadero yo y eso hizo que nos termináramos intercambiando, o sea, interactuando entre, o sea, nuestras propias singularidades terminaron interactuando entre ellas y se conformó algo extraordinario, que es el equipo. O sea, creo que es lo que me costó muchísimo tiempo entender. O sea, que una cosa es un grupo de profesionales como los que fuimos a combatir a Malvinas, los pilotos de la tercera de ataque de la Armada Argentina. Y otra cosa completamente distinta es el equipo que habíamos formado y que yo tardé muchísimos años en entender eso, qué había pasado con nosotros y que era un equipo. Mencionabas un punto clave y es que fuiste profesional dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué te decide entrar en la Fuerza? Bueno, yo soy hijo de un aviador naval y enamorado de la aviación naval desde muy chiquito. O sea, yo viví en la aviación naval, viví en las bases, pasé mi vida ahí con mi padre. Papá fue comandante de aviación naval y amaba tanto realmente la actividad de la aviación naval que me iba horas y horas a las pistas, me quedaba en la pista, en la cabecera, viendo cómo aterrizaban y despegaban los aviones, cómo se preparaban para ir a portaaviones. Fue el sueño de mi vida. Vos volabas aviones de casa, ¿qué características tiene que tener un piloto de un avión tan específico como es el avión de casa? El piloto de casa tiene que sentir miedo, tiene una enorme responsabilidad sobre esos aparatos inmensos como la 4Q, el superestandar, carísimos además, que está volando, que está operando solo, porque además está solo en ese avión. Es importante que sienta y reconozca el miedo porque creo que es desde ahí donde se convierte en un profesional, en una persona segura, en todo lo que es necesario para estar en ese nivel. ¿Quiénes fueron tus mentores principales? El más importante fue papá, porque él fue el que me transmitió toda esta pasión que fue la armada y la aviación naval, ambas cosas. Porque yo no fui solamente aviador naval, fui aviador naval embarcado en portaaviones, o sea, navegué 18 años continuados con la flota de mar. Esa era mi pasión realmente. Ser piloto, aviador naval, embarcado en portaaviones, eso era navegar con la flota de mar, esa era mi pasión. Y vivir todo eso que se siente en un portaaviones, que es algo extraordinario. Dentro del escuadrón, ¿se sentían preparados para enfrentar una guerra? La verdad que me sorprendió el tema de Malvinas y fundamentalmente en nuestra escuadrilla, porque estábamos volando un avión que iba a ser reemplazado por otro y por lo tanto la 4Q de la armada no estaba en las mejores condiciones para hacer la guerra. Nos cayó de sorpresa, pero preparados estábamos absolutamente. De hecho, creo que los 12 pilotos que combatimos con este avión en la guerra de Malvinas, debemos saber, éramos sin duda muy buenos profesionalmente todos y creo que además en la guerra alcanzamos nuestro máximo nivel profesional. ¿Cómo fue el momento en que te convocan y quién te llama? Mirá, nosotros embarcamos con la escuadrilla en el portaaviones 25 de mayo para apoyar la operación Rosario, que fue la toma de Malvinas. Fue ahí, en el portaaviones 25 de mayo, unos días antes del 2 de abril, cuando nos enteramos que íbamos a tomar Malvinas. Y me acuerdo perfectamente en el portaaviones, en el puente, escuchando la radio, el momento en que la radio que transmite de Malvinas pasó de transmitir en inglés a castellano y tocaron el himno nacional. ¿Cómo era la vida en aquel entonces en un portaaviones? En el portaaviones yo creo que lo único que nosotros pensábamos era en el próximo catapultaje y en el próximo aterrizaje. En nuestra cabeza estaba ahí, en forma permanente, nos moríamos por volar y aunque vos tuvieras miedo por volar. Cuando hablas de esa espera, ¿a qué te referís? ¿Es ese tiempo en el que estás a disposición, esperando el momento en que te llaman para subirte al avión y comenzar una misión? Las esperas eran las noches, porque nosotros operábamos solamente de día con ese avión. Sí, eran pesadas, ahí te venían un montón de ideas, ahí pensabas en el pasado, en el futuro, pero cuando te subías al avión, eras como una máquina marcada exclusivamente en el presente. Entonces, todo lo hacíamos de una manera extraordinaria. Me acuerdo cuando llegábamos a los tanques, los Hércules de la Fuerza Aérea que estaban siempre ahí esperándonos con sus mangueras al aire. Hacíamos la operación de reabastecimiento en vuelo sin hablar prácticamente y esa es una maniobra que no es fácil. Es muy preciso el reabastecimiento en vuelo. Y bueno, en tiempos de adiestramiento normal, siempre le errábamos a la manguera. Una, dos o tres veces hasta que al final lograbas enclochar, esa era la palabra que se usaba. Bueno, en la Guerra de Malvinas no voy a errarle a ninguno, nunca. ¿En qué condiciones crees o evaluas que estaba la flota que tenían que volar? Nuestros aviones no estaban muy bien. ¿Por qué? Porque los A4 iban a dejar de volar a medida que eran reemplazados por los superestandar. Eso ya estaba totalmente claro. Los superestandar estaban llegando y nosotros estábamos en un momento bastante crítico de la escuadrilla. Por eso fue que embarcamos para la toma de Malvinas con tres aviones. Y por eso fue que después pasamos en un mes a ocho aviones. Pero bueno, el solo hecho de que te comente esto, te muestra que tuvimos que volar varios aviones en una condición de flexibilidad que no hubiera existido en tiempos de paz. Pero ese tuvimos también lo tengo que aclarar. No es que tuvimos, quisimos, que eso es lo más importante. Porque nadie nos obligó a nosotros a pasar de tres aviones a cuatro a ocho. Fue una decisión propia de los pilotos y de los mecánicos. ¿En qué batallas participaste? Bueno, a mí me tocó la suerte de atacar el día 21 de mayo en el Estrecho San Carlos. El día 21 de mayo es el día que inician los ingleses el desembarco en la Bahía San Carlos. A mí me tocó, bueno, ese día yo creo que hubo del orden de 70 vuelos, hubo muchísimos aviones nuestros derribados. Y a mí me tocó hacer el último ataque. O sea, de todos esos ataques, a mí me tocó el último ataque de la tarde. La más importante, porque fue la única en la que me tocó tener contacto real con los buques ingleses, a full realmente, como pasó ese día. Increíblemente, después de dos vuelos completamente independientes, terminamos en el Estrecho San Carlos, ahora se sabe atacando al mismo buque inglés que fue la fragata Arden, que se hundió, no sé si ese día o al otro día, en aguas creo que del Estrecho San Carlos. Y la verdad que sobre ese, así que a nosotros nos tocó la suerte de hacer el último ataque sobre la fragata, sobre lo cual quiero dejar, quiero expresar, que había sido atacada antes por la Fuerza Aérea Argentina. ¿Qué significó en tu vida, si bien sabés que es parte de las reglas de juego de una guerra, que hay bajas de un lado y del otro, saber que tantas personas murieron en ese ataque a la fragata inglesa? Bueno, yo creo que es algo que no lo podemos evitar, ocurre de ambas partes. Todos lo hacemos en defensa de los intereses de nuestras naciones, y yo creo que eso entre los militares lo entendemos perfectamente. ¿Qué información les llegaba a ustedes desde el portaaviones de lo que se vivía en el resto de la Argentina? Teníamos información bastante, te digo, desde el punto de vista de Malvinas, la información la teníamos a través del puente aéreo. Y a mí me tocó vivir el puente aéreo desde Río Grande, que hacía la aviación naval con los Fokker F-28, y entonces teníamos contacto con los que volvían todas las noches, así que lo que estaba pasando en Malvinas lo recibíamos prácticamente a diario con la gente que volvía de allá. Y respecto al resto del país, bueno, al estar en Río Grande, teníamos televisión, teníamos oportunidad de ver, o sea, sí estábamos, veíamos todo lo que estaba pasando. ¿Cómo crees que fue planteada tácticamente el ataque por parte de los ingleses? No hubo ninguna sorpresa. Vinieron e hicieron lo que nosotros, los pilotos de la tercera de ataque, nos imaginábamos que ellos iban a hacer. O sea, en ese sentido no hubo sorpresa. Y después, como ellos operaban con aviones Harrier de la Fuerza Aérea y de la Armada, eso es lo que recuerdo en los portaaviones de ellos, y con esos Harrier, bueno, tenían el hecho de estar ellos muy cerca de Malvinas, les daba la superioridad a la flota inglesa de superficie y aérea. O sea, vos pensá que al estar ellos cerca, cuando los Harrier salían, los Harrier salían a hacer misiones diversas, atacaban, o también atacaban objetivos de tierra o atacaban aviones. Entonces, pero lo hacían con bastante comodidad, te diría, porque los radares, todo estaba del lado de ellos, eran guiados a esas posiciones, etc. Nosotros, al viajar desde el continente argentino, teníamos que volar 700 kilómetros sobre el mar para llegar al Estrecho de San Carlos, solamente para llegar a la Cielsa de Malvinas. ¿Pensaste en aquellos días que ibas a morir en combate? Siempre pensé que me iba a morir en la Guerra de Malvinas, después de mi misión el 21 de mayo. En el instante de la misión, no, porque en la misión vivís, sos como un superhombre. Cuando estás volando ahí, estás en otro mundo. O sea,